El cohete que lanzó la primera misión tripulada de SpaceX ha regresado a tierra firme en la costa y llegó al puerto de Cabo Cañaveral en Florida el pasado 2 de junio de 2020. El barco no tripulado con el curioso nombre de Of Course I Still Love You, por supuesto que aún te amo en español, llegó al puerto Cañaveral de Florida después de emprender su viaje de regreso desde el punto de ubicación designado para recibir la vuelta a tierra del Falcon 9 a unos cuantos cientos de kilómetros de la costa de Florida. SpaceX comúnmente reacondiciona y reutiliza las primeras etapas Falcon 9 así como las primeras etapas del Falcon Heavy de la compañía. Dicha reutilización es una prioridad clave del fundador y CEO de SpaceX Elon Musk que quiere reducir el costo de los vuelos espaciales de manera espectacular para permitir una variedad de hazañas de exploración ambiciosas, especialmente la colonización de Marte. Sin embargo en el caso de este cohete en particular parece que no volverá a ser reutilizado ya que se considera preservarlo como un artefacto histórico por la gran importancia de este cohete que fue el primero de la empresa SpaceX y el primero de una empresa privada en transportar seres humanos fuera de la tierra. Seguramente este Falcon 9 será jubilado y pasará de ahora en más a ser una pieza histórica de museo. Adentrándonos ahora si en el tema central del video de hoy, el tema del cual quería hablar en un video específico es todo lo que se ha estado diciendo en redes sociales, el tema de por qué no se puede ver el descenso del cohete a la plataforma marítima. Es algo que se ha preguntado mucha gente porque en el momento en que el Falcon 9 estaba llegando a la plataforma acuática la transmisión sufrió un corte y cuando se pudo retomar el cohete ya estaba perfectamente estacionado en la plataforma y no se pudo apreciar con lujo de detalles el descenso de forma completa. Bueno la explicación de por qué sucede esto es muy sencilla y además también tenemos otras tomas donde se puede ver el descenso del cohete Falcon 9 sin cortes y que enseguida las vamos a repasar. La plataforma acuática está conectada en una transmisión con el centro de operaciones en tierra gracias a una señal satelital. Esta plataforma está a cientos de kilómetros del centro de operaciones y es la única manera de tener contacto con ella. Recordemos que esta plataforma está en el medio del agua. Una gran antena ubicada en el barco que hace la función de plataforma de aterrizaje envía una señal direccional hacia el satélite y luego este satélite envía esas señales al centro de operaciones que es el encargado de emitir la transmisión. Pero a medida que el Falcon 9 se acerca a la plataforma, el empuje generado por los enormes y poderosos motores del cohete comienza a sacudir de forma incontrolable a la plataforma, generando gran inestabilidad y una fuerte vibración. Estas vibraciones hacen que la antena del barco pierda brevemente el contacto con el satélite de transmisión y es allí cuando se produce el inevitable corte de señal. A medida que el cohete se apaga en posición vertical, la plataforma se estabiliza y es allí cuando se reconecta con el satélite y se puede retomar la señal. Pero ya cuando la señal vuelve a ser capturada, el cohete obviamente ya está ubicado en la plataforma con sus motores apagados y el momento del aterrizaje no pudo ser visible en la señal por haberse producido en el momento del corte. Por suerte tenemos algunas diferentes tomas de cómo se ve cuando un Falcon 9 llega a la plataforma de aterrizaje. Estas tomas fueron realizadas desde otras ubicaciones y allí se puede ver el aterrizaje completo sin tener la dificultad del corte de señal, como se produjo en la pasada misión histórica de la Crew Dragon transportando a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Creo que era necesario este video ya que había muchas preguntas al respecto y espero haber despejado sus dudas de por qué había sucedido el corte de transmisión en ese momento del aterrizaje del Falcon 9. Nada más por este informe, entonces muchísimas gracias por ver el video de hoy y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. ¡Gracias!